Música Bueno, hola, muy buenas a todos Partido ante la Universidad de Concepción hoy día, pendiente de la fecha 8 El animal entero, nuestro decano, que no gana hace ya mucho rato Que no hace goles tampoco hace mucho rato Creo que ya son 7 las que no hacemos goles, 6 o 7 Y en 3 derrotas consecutivas Dos jugadores, en realidad cuatro jugadores que están en selección Va a ser un partido complicado, pero como siempre hay que estar Y vamos a estar alentando a nuestro equipo en Valparaíso Música Hola personas, la WaiFuera, hola, hola, hola Yo soy X-Frame, estamos acá en un nuevo video para el canal de Gabo Carvajal Estamos acá en el canal de Gabo Carvajal Hola, hola Estamos en el canal de Gabo Carvajal Eso es Para desear mucha suerte a lo que están haciendo ellos Sí, reacciones del equipo de Santiago Wonders Así que, suerte y éxito para ellos Muy buen canal para todos los hinchas caturros Así que, muy bien, saludos Gabo Carvajal Saludos Chau, chau Bueno, ya estoy en Playa Char Vamos a ver Está gritando la señora ¡Chainez! 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 Hola, grande la señora Laura No, está haciendo la previa Vamos a ver si es que ya al fin nos sacamos los palazos Ya muchas fechas a su alergia La verdad y lo único que quiero es que ganemos como sea Y... 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por fin ganamos weón, por fin ganamos weón. Bueno ya llegando a la casa, más tranquilo, bajaron las revoluciones, se ponen más para practicar mejor la victoria y nada pues ya estaba bueno ya, nos tocaba sonreír un ratito y en las otras semanas con Temuco, probablemente vamos a hacer un video de reacciones, había pensado en viajar pero con un tema de tiempo, sobre todo del viaje de vuelta va a ser imposible así que vamos a hacer el video de reacciones y nada, estamos contentos, yo creo que podemos dar pelea en estas últimas 4 o 5 fechas que quedan, aguante Wander y nos estamos viendo la otra semana, un abrazo a todos.